¡Quimica! ¡Go! 6 de la mañana otra vez Vienes y no te quiero ni ver No pidas perdón, olvídame Me he gastado todo y no sé en qué No me queda nada, no puedes ir ¿Qué voy a hacer para tenerte? No me queda nada, no puedes ir ¿Qué voy a hacer para tenerte? Harto de escuchar que no puedo El mundo no es pa' mí, que ya tiene otro dueño Te piensas que me fui, pero solo me alejaba Ahora prendo el fui, le digo dispara Después de la tempestad Joder, que bien se está Al de arriba del pedestal Pero es un perro por contact Asumo los cargos de confianza y dinero Ella huele en miedo y el poder ajeno No es una virgen, pero No es una virgen, pero Quiero que me deshagas No he sido bueno ¿Por qué me amas? Ahora voy ciego Por la mañana Dando el canteo En tu ventana No puedo seguir así Solo quiero sumar de mil en mil Yo vine a esta vida para contar Y sé que tengo que rezar Dios por mi ciudad Las calles siguen siendo frías Aunque tengas tela Porque todo vuela cuando no hay más tema Oh Lord, otra vez soy yo Ella mordió la manzana como Steve Jobs Volveré a caer Quizá no haya red Llaman a mi cel No responde nadie Yo soy aire nuevo Ellos son los ruidos Estoy haciendo magia Y siguen sin ver el truco Todo me da cuenta Excepto socialidad Lo único que me calmó Fueron sus piernas Hoy todo me va bien Pero mañana quizá no Allá en todo lo que tengo Puede ser que yo Estoy a lo mío Nena, olvídame Vivo vacío Sobrecarga la vez Me ha hecho lío En cuanto se ha quitado el sostén Vendí mi arma El diablo ha cambiado de leder Vuelvo a caer Vuelvo a llenar el cubate Tequila a las seis Me pregunto para qué Pero olvido el motivo Solo quiero hielo En mi vaso Así todo está bien No me puedo resistir Al filo de su piel No me puedo resistir Cuando veo su piel He perdido la razón Solo dame la fe He perdido la noción Subo el nivel Sendo en la mañana Otra vez Vienes y no te quiero ir No pidas perdón Olvídame Me he gastado todo Y no sé en qué No me quedo a nada No puede ser ¿Qué voy a hacer para tenerte? No me quedo a nada No puede ser ¿Qué voy a hacer para tenerte? Te quiero ¿Qué me sabrás? ¿Qué he sido bueno? ¿Por qué me amás? Ahora voy ciego Por la mañana Dar el canteo En tu ventana ¿Qué me ha? ¿Qué me ha?